Música Bueno, para mí significa un honor Para mí es un honor porque ser como el Che El Che era una figura Es como una joyita en una exposición A mí me gustaría mucho ser como él El Che como fue una figura Un ejemplo Una persona destacada y transparente A mí significaría mucho ser como él Quisiera tener la honestidad que tuvo el Che Sobre todo las cosas que él hizo Yo lo quisiera hacer Para tener mi patria como él la tuvo Estoy muy orgullosa de ser como el Che Porque fue un hombre sincero Que no le temía nada Y siempre él quería que Nosotros fuéramos felices y libres Para mí Ser como el Che es un honor Porque fue el Che Fue una persona muy excelente A mí las cualidades que me gustaría tener del Che Es el respeto que él sentía por todo El humanismo, la valentía, la solidaridad Y muchas cosas más Música Nosotros intentamos mantener vivo El legado del Che Mediante clases En los trabajos prácticos integradores Que se realizan en la escuela Llamados seguidores de la historia La mayoría de las veces se recuerda A nuestro comandante Ernesto Che Guevara Hacemos varios actos en honor a él Como ahora es jueves Que es 14 de junio Se hace hace un acto en honor al Che Estoy muy orgullosa de estar en esta escuela Que se llama Guerriller Heroico Música Música Aquí se queda la clara La extrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Música